5.50 Hola amigos Muy buenos días ¿Cómo están? Comenzamos la mañana acá en 5.50 Estamos a 6 de marzo Hoy está Esta música, ahí está el Miguel Barriga Se lo vamos a toda su familia Especial a la Pauli Oye, partimos este día miércoles Con música ¿Sabes por qué tenemos a Macondo de fondo? ¿Estoy un poco cerca o estás tú muy cerca? Yo me acerco mucho Camarita amiga Oye, hoy partimos 5 de marzo 6 de marzo digo, celebrando al gran Gabriel García Márquez El creador del realismo mágico Es impresionante lo que ha hecho Este literato colombiano Fue el cuarto escritor latinoamericano En obtener el Nobel luego de Gabriel Mistral Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda Generando que el mundo supiera del realismo mágico Y su mirada a Sudamérica Sus libros y su mitología de personajes sin lugares Lo mantienen en la memoria 100 años de su edad El amor en los tiempos de cólera El coronel no tiene quien le escriba Crónica de una muerte anunciada es un ejemplo de ello El Gabo amaba la música y por lo menos 11 canciones fueron inspiradas en su obra Una de las más emblemáticas es Macondo Esta cumbia chilena dedicada a Macondo Y sus maravillosos personajes Que fue escrita por el peruano Daniel Camino Interpretado por Sexual Democracia Es por este tema Esto como que no falla en matrimonios ni año nuevo Oye, podríamos traer un grupo de cumbia en la mañana Un recital en vivo acá Y la Tami ahí bailando ¿Se acuerdan de un programa que había antes de una bailarín? ¡Ya! Cinco de la mañana, 46 minutos Señor director Aparte de yo ser un santo ¿Quién está de santo hoy? Saludamos a El Cira ¿El Cira? No conozco ni un El Cira Bueno, a todas las El Cira Que nos están viendo Les mandamos un abrazo apretado para que tengan un lindo día Y queremos saludar de cumpleaños A nuestro jefe Miquel Ecanale Y a nuestra querida compañerita Que deslumbró la alfombra roja del Festival de Viña del Mar A nuestra querida Carla Zunino Que hoy está de cumpleaños Así que a la Carlita le enviamos un abrazo apretado A ver si A ver si al cierre el programa hacemos un saludo para ella Vamos a ver si nos dejan Así que Ah, no viene ¿Verdad que no viene? ¿Qué vamos a hacer con los mariachis? ¿Qué vamos a hacer con las flores? Vamos, ya Carlita, te enviamos un abrazo grande para que disfrute este lindo día 5 de la mañana Ya, pero ¿para qué me hace sentir enano? Elena Elena no Vamos a ver el tiempo ¿Les parece, chiquillos? Hoy vamos a tener un día más frío que ayer ¡Mentira! Iván Torres Nos dijo Que hoy es el último día Por sobre los 30 grados Que vamos a tener en la semana Y a partir de mañana Comienza a bajar la temperatura Pero hoy 31 grados Y cielos completamente despejados Para la región metropolitana Temperatura actual A esta hora Cuando son las 5 Con 48 Tenemos 12 grados Va a estar bien agradable el día Un poquito más caluroso que ayer Ponga atención con ello Y les decíamos A partir de mañana Comienza a respirarnos en la breja del otoño 28 para el jueves 26 para el viernes, sábado y domingo Y el día lunes 27 grados Atención Chiquillos A las mínimas 10 8 9 9 9 9 9 Vamos a tener mínimas más bajas de lo que estamos habituados Así que Si usted prefiere Voy a andar con chomba Con la chaleca Con el suéter ¿Cómo van a salirse a esas cosas? A eso Con el poncho para los más friolentos Pero La próxima O lo que queda de semana Los próximos 5 días Con temperaturas bajo Los 30 grados Y hoy vamos a tener Sobre Los 30 Voy a llegar a 31 Me voy a delatar al aire Esta chaqueta me cruzaba Perfecto Mira ahora Han estado buenas Las hamburguesas de la Magal Ya 5 de la mañana Con 49 minutos Un día como hoy Vino del año 1946 Nace David Gilmour Voz y guitarrista de Pink Floyd David John Gilmour Nació en Cambridge Inglaterra Un miércoles Mira un día como hoy Miércoles 6 de marzo de 1946 Músico, compositor Y multi-instrumentista Entró a Pink Floyd En el 68 Como voz y guitarrista Por el abandono de Sid Barrett El 2003 Fue nombrado Comendador de la Orden Del Imperio Británico El último listado De los mejores guitarristas De la revista Rolling Stones Está en el número 14 Y en la posición 8 de los 100 Mejores guitarristas De la revista Total Guitar En el 2006 La revista estadounidense Guitar War Incluyó a 3 de sus canciones Entre los mejores 100 solos De todos los tiempos Así que Con música de Pink Floyd Con la voz de David Gilmour Y su guitarra prolífera Vamos a una pausa comercial Ya estamos de regreso Esto es 5.50 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 de la mañana Ya con 54 minutitos Después de tantas reuniones negativas De la intendencia Y la planificación Entre clubes Y la ANFP Finalmente La U y la Unión Tienen fecha Para poder jugar Hora y además Estadio Para el partido De la cuarta feta Del torneo nacional Que estaba suspendido Por distintas razones Aquí le contamos Cuando juega El León Y los hispanos Esta es la nueva polémica De la ANFP Programaron Universidad de Chile Contra la Unión Española En el Estadio Nacional Un domingo Un domingo Y terminaría Y terminaría el lunes Sin el metro En Alemania En Alemania Tiraron pelotas De tenis A la cancha En la vereda De la U Club organizador Del partido No le ven mayor problema Trotar de De ganar En cualquier horario Así que nosotros Estamos dispuestos A jugar A cualquier hora Tras la negativa De la intendencia Metropolitana Para jugar A las 22.15 Unión llegó A acuerdo Con la U Para que el partido Se dispute Este domingo A las 15.30 Oiga Bien enredado el tema Porque además Por el sindicato De futbolistas No pueden jugar A cierto horario Donde pega más fuerte El sol Pero bueno Vamos a ver Que va a pasar Cambiamos de tema Will Smith Va a interpretar Al padre De las hermanas Venus y Serena Williams En este film Promete mostrar El oscuro Pensamiento Que tenía este padre Para que sus hijas Fueran las mejores Tenistas del planeta Miren Will Smith Vlogs Is back El multifacético Will Smith Dejará sus locuras Y la música Will Smith Por un nuevo Proyecto cinematográfico El actor que interpretó Al mejor boxeador De la historia Mohammed Ali Regresará a los deportes Claro que con un papel Polémico El otrora Príncipe del rap Encarnará a Richard Williams Padre de las hermanas Venus y Serena Acusado de explotar A sus hijas De manipular resultados Y controlar La vida de las tenistas Richard Williams Es todo un personaje Si no te sientes libre Como una persona De 97 años Jamás serás Una tenista profesional Nacido en los quietos De California Recogía pelotas Usadas en los clubes De tenis Para poder entrenar A sus hijas Apostó por ellas Y su talento Después de 6 años Serán número 1 Del mundo Y no se equivocó Las hermanas Williams Han dominado El tenis femenino Por más de una década Eso y el lado Más oscuro Del padre De las campeonas Llevará a Will Smith A la pantalla grande En Kim Richard Que ciertamente Generará polémico Cambiados de temas Nos vamos al fútbol La lesión de Alexis Sánchez Le abre la puerta De salida Desde el Manchester United Del Valencia Parece como Su principal Club de destino Pero Reynaldo Rueda Mantiene la preocupación De cara a la próxima Copa América Que se disputa En Brasil Miren Qué pena Y qué premio Está pasando Alexis Las horas más tristes De Alexis Como futbolista Primero fue el sueldo El rendimiento Y la falta de gol Ahora es la rodilla Fue una lesión Muy dolorosa Creemos que estará Cuatro o seis semanas Fuera Esperemos que tenga Una rápida recuperación Las palabras De resignación De quien esperó Y confió en Alexis A Solskjaer Se le acabó la paciencia Desde Manchester Adelantan Que Maravilla Recibirá el sobre azul Y no seguirá La próxima temporada Creo que Solskjaer Ha hecho mucho Por Alexis Y sin duda Es un gran futbolista Pero con su actual nivel No alcanza Para jugar en el United Lo catalogaron Como el peor fichaje Y la historia Del United Lo apuntaron Como un fiasco Su estado físico Pero sobre todo Anímico Preocupa en la selección De cara A la Copa América Creo que es lo importante Que se recupere Lo más pronto posible Y todo va a pasar Después Como es su adaptación Después a la competencia Y si logra Hacer algunos juegos Antes de que termine La premia Claro que el caché De Alexis En Europa Sigue intacto El Valencia Vuelve a la carga Con el viejo sueño De ver al chileno Convertido Murciélago El símbolo Del equipo español Que sufre Ante la regular Campaña De Kevin Gameiro Y Rodrigo Moreno El técnico Ya apuntó Lo que necesita Y uno de los jugadores De ataque Que puede ser De bandas Principalmente En su peor momento Alexis sufre Ante la inminente Adiós desde Manchester Claro que el fútbol Da revanchas Y ahora el niño Maravilla Puede convertirse En el nuevo Superhéroe Del Valencia Veamos que va a pasar Entonces con Alexis Sánchez Y sobre todo Pensando en Copa América 6 de la mañana En punto Vamos a revisar Noticias nacionales Acá en 5.50 Este martes Fue un día histórico Para el Liceo José Victorino Lastarria Tras 105 años Recibió por primera vez A estudiantes Mujeres En sus aulas Son 30 niñas Digo que ingresaron A kinder La alcaldesa Eberín Matei Aseguró que la medida Es símbolo De mayor equidad Ya que busca Mostrar la educación Mixta Tal como es En la vida cotidiana El Liceo Lastarria Será completamente Mixto En Escuche bien 13 años Bien por el Lastarria Seguimos Avanzando Y también En temas De primer día Porque la joven Trans Arlén Aliaga Inició su año Escolar En el Liceo 1 De niñas Aliaga Recibió una Admisión Especial Para acostar Tercero y cuarto Medio En el establecimiento Agradeció Al alcalde Santiago Por reconsiderar La situación Y pidió Que su caso Pueda ser replicado Con otras jóvenes Transexuales Que quieran Ingresar A cualquier Colegio En nuestro país 6 de la mañana Un minuto La conferencia episcopal Calificó como inaceptable Los hechos denunciados Contra el sacerdote Tito Rivera Acusado de abuso sexual Y violación Dentro de la catedral De Santiago El arzobispado De Santiago Confirmó Que el sacerdote Fue declarado culpable Por delitos En contra Del sexto mandamiento La institución Eclesiástica Agregó en su declaración Que las primeras denuncias Contra el clérigo Fueron recibidas El año 2011 Y que entregaron Los antecedentes A la policía De investigaciones El arzobispado Detalló que Tras ser declarado culpable Se alejó del sacerdocio Por 10 años Pese a que hicieron Sus indagatorias Respondieron Que en esta ocasión Harán una revisión Exhaustiva Para esclarecer Todos los antecedentes Que han sido Conocidos públicamente Las conclusiones De la revisión Se comunicarán Oportunamente Vamos a ver Que sigue este caso Con Tito Rivera Cambiamos de tema El subsecretario Del interior Rodrigo Villa Negó haber comprado Una casa de veraneo En una zona De tierras indígenas En Pucón En un comunicado Desmintió la información Del sitio Interferencias.cl Donde señala Que en 2009 Ubilla adquirió Una vivienda En tierras Que no pueden ser Compradas por nadie Que no sea De la comunidad Mapuche El subsecretario Que se encuentra De vacaciones Dijo Que al momento De comprar El terreno Pertenecía A Guadalupe Moris Gajardo Quien no es parte De ningún pueblo indígena Agregó Que el predio Le fue transferido A ella Tras liquidar En una sociedad Conyugal Con Jorge Peinequir En Molina Un año antes Rodrigo Villa Aseguró Que la compra Se hizo Con apego A la ley Y cumpliendo Todos los requisitos Que esta establece El subsecretario Además explicó Que de acuerdo A la normativa Para que una tierra Sea indígena Además de los títulos Como los de Merced Es requerido Que personas O comunidades indígenas Sean propietarios De ella Lo que no ocurriría Al momento De la compra Venta De este terreno Escuchemos Veamos Ahí está La gráfica Precisamente Del subsecretario Que se encuentra En sus vacaciones Luego de cumplir Como ministro Del interior Subrogante Está la declaración Pública Con que deja en claro Lo que él estima Que hizo Cuando compró Este terreno En Quetro Leufu Seguimos avanzando Seis de la mañana Tres minutos Se paralizó El acuerdo Entre el gobierno Y la oposición Por la reforma Tributaria Esto porque La ex nueva mayoría Piden propuestas Concretas Al oficialismo Para firmar El protocolo Que haría Viable Esta tramitación La idea Es legislar Y se podría Renudar Durante la tercera Semana de marzo Luego del rol Articulador Que intentó Jugar el presidente De la comisión De hacienda Pablo Lorenzini Al reunirse Con el ministro De hacienda Felipe Larraín Y el de las Express Gonzalo Blumel Para concretar Un acuerdo Entre oficialismo Y oposición Por su parte Daniel Núñez Miembro del partido Comunista Quien sucedería A Lorenzini En la comisión De hacienda Señaló No conocer Los contenidos De un posible Protocolo Por lo que No podemos Firmar Algo que No conozcamos En tanto Los miembros De la comisión Se reunieron Este martes En el congreso De Valparaíso Para decidir Cómo continuar Con las negociaciones Y condiciones En esta materia Debido a lo anterior Y a lo lento Que ha avanzado El proyecto Del presidente Sebastián Piñera Hizo un llamado A los parlamentarios A respaldar El proyecto Del ejecutivo Una de las propuestas Que estudia Eliminar hacienda Son las extensiones Tributarias 6 de la mañana 4 minutos El jefe De la defensa Nacional De la Araucanía General Rodrigo Pino Informó Que la zona De catástrofe Se mantiene En la región Hasta el día jueves Según señaló El general De brigada Hasta la tarde De este lunes El gobierno No había informado Sobre una eventual Próroga De la zona De excepción Constitucional En dicha zona La situación Extendería El mandato De Pino Hasta más allá Del 7 de febrero Cuando se cumplieron Se cumplan Los 30 días De su nombramiento Los incendios Forestales en el país Acumon las 65.000 hectáreas Consumidas A nivel nacional Y el 51% De ellas Se concentran En la región Del Bío Bío Los ríos Y también En la Araucanía Esta última Las hectáreas Arrasadas Superan las 20.000 Registrando un aumento El 62% Con respecto A la temporada Anterior Vamos a ver Entonces Que sigue de ello Y si se mantiene O no Esta zona De catástrofe Y decepción Constitucional 6 de la mañana Con 5 minutos Esta es una Mala noticia Para su bolsillo Porque este año Se vendrá Un fuerte incremento En las cuentas De la luz Se hablaba De un 18% Pero al final Será solo De un 10% Un incremento igual Que no tiene nada que ver En este caso Con los polémicos Medidores de luz Ayer El presidente Sebastián Piñera Entró a la discusión Mira Recién comienza El mes de marzo Y a los gastos Tradicionales De este pesado mes Se sumarán Ahora Las cuentas De la luz Desde Arica Hasta la región De los lagos Algunos expertos Pronostican Que el alza mensual Podría llegar Al 10% Debido a los nuevos Contratos Entre las empresas Que generan Y las que distribuyen La electricidad Está amplificada Porque no es del 18% Pero que tiene Un origen Que está completamente Distinto Está asociado A las licitaciones De suministro Y a la generación De energía No a los medidores Tal como lo dicen Desde la Comisión Nacional de Energía El recambio De los medidores Es otro tema Y también Afectará al bolsillo Durante 5 años Las cuentas Tendrán Un cobro extra Cercano a los 300 pesos Lo que en este Inicio de semana Ha provocado Molestia Entre los usuarios Son más De 6 millones De medidores Los que deben Ser recambiados Antes del año 2025 Y tal como Lo clarificó El presidente Piñera El costo Será asumido Por los usuarios El proyecto De ley Y el decreto De los medidores Inteligentes Se aprobó Durante el gobierno Anterior Y este medidor Inteligente Significa aumento De costos Y disminuciones De costos Y yo espero Y vamos a tomar Todas las medidas Para que el efecto Neto De este medidor Inteligente Sea reducir Las tarifas Eléctricas Y no aumentarlas Aquí se ha producido Una cierta confusión Pero efectivamente El costo Del equipo De medida Siempre ha estado De alguna manera Repercutido Hacia la cuenta De nosotros Los consumidores En algunos casos Porque los consumidores Comprábamos el medidor Y en otros casos Porque se nos arrendaba El medidor Por la distribuidora Los medidores Inteligentes Eliminarán Las cuadrillas Que mes a mes Registran el consumo Y también Permitirán A las empresas Saber exactamente Donde se produjo Un corte Vamos a ver Entonces ¿Qué va a pasar Con todo esto? Es un experto En evadir la justicia Y esta vez No fue la excepción Se trata Del testigo clave La muerte De Sebastián Leiva Quien este martes Debía enfrentar Una audiencia En el marco De un juicio pendiente Por estafa En su contra En Concepción Pero no llegó Y aún Sigue profundo Son las últimas Imágenes De Sebastián Leiva Con vida El cangri Junto a otras Tres personas Llegó a cargar Combustible En San Pedro De Atacama Entre ellos Germán Gundián Y Sebastián Cornejo Hermosilla Este último Un testigo clave Hoy Prófugo Tiene un amplio Prontuario Estas imágenes Corresponden A una detención En 2016 Por una compra Fraudulenta De un auto De lujo La mañana De este martes Debía presentarse Nuevamente Ante la justicia Por una estafa Por una causa Que no dice relación Por lo mediático De la situación Cornejo De 30 años Debía ir a la audiencia De revisión De medidas cautelares En su contra Pedí la prisión preventiva Y al no comparecer Se ha solicitado La orden de detención Orden de detención Para que comparezca En el juicio Por estafa Fijado Para el 29 de marzo Su paradero Es desconocido En su casa En Talcahuano Tampoco hay rastros De Cornejo Hola, buenas Estás buscando Sebastián ¿No ha venido Para acá? Cornejo Yo estoy a cargo No tenemos información Que permita Establecer algún tipo De conexión Pero eso No se puede descartar Un experto En evadir A la justicia Que nuevamente Está prófugo Su paradero Es una incógnita La única certeza Es que sabe Con exactitud Que pasó En territorio boliviano Bueno, precisamente Él es el testigo Clave Que falta En esta investigación Para saber Y determinar Cómo se produjeron Los hechos En la frontera boliviana Con la muerte De Sebastián Leiva Más conocido Como el Cangri Este personaje es clave Y vamos a seguir Por supuesto Siguiendo el rastro De lo que va a ocurrir Con este caso Quien sigue dejando dudas Y sobre todo Tiene un halo de misterio Para todas las personas Que conocieron A través de los reality show Al Cangri Cambiamos de tema Carabineros allanó Las instalaciones Del municipio de Los Espejos Por una investigación De fraude al fisco Que involucra Directamente a su alcalde El caso fue destapado En noviembre del año pasado Por informe especial Mira Fraude al fisco En la hoy por hoy Cuestionada municipalidad De Los Espejos Son las indagatorias Que realiza La fiscalía metropolitana Sur Mismo delito Por el que se creyó El Consejo de Defensa Del Estado Y razón por la que El OS9 Llegó este martes A incautar computadores Y documentación A la sede comunal Dirigida por el alcalde Miguel Ángel Bruna La Contraloría Tampoco se queda atrás La Contraloría La Contraloría está investigando Irrecordialidades Que fueron denunciadas Producto de nepotismo Dentro al interior del municipio Por algunas licitaciones Que están Entre comillas Objetadas Y por funcionarios Fantasmas Que estuvieron trabajando En el departamento de salud En el cual recibieron Sus remuneraciones Y nunca trabajaron Y andaban vacacionando Fuera del país Información que en gran parte Ha sido entregada Por el mismo concejal Y vecinos Acusando a Miguel Bruna De ejercer nepotismo Generar pagos indebidos Y favorecer a personeros De su confianza Hecho denunciados En informe especial En noviembre de 2018 Y que en esta oportunidad Quiso reforzar La denuncia que presenté yo Tenía que ver con que Aquí se habían contratado Personas Que nunca ejercieron labores Dentro del municipio Y además Eso le significaba Al municipio Un costo aproximado De 18 millones de pesos Eran 12 personas Y según tengo entendido Hay relaciones Con alguna Con algún familiar Dentro de esas personas Que estaban trabajando ahí Y contratadas por el municipio Las contrataciones Que se han hecho En la municipalidad De Los Espejos Están adecuadas A las normas legales Blanco de algunas De las acusaciones Realizadas Ha sido el ex jefe De gabinete El actual administrador Municipal Pero también Marisol López Quien hasta 2016 Fue jefa técnica Del departamento De educación De Los Espejos Tras postularse A concejala Y ser electa Se le despidió Desembolsando Desde las arcas Del municipio Casi 16 millones De pesos A modo de indemnización Así se defendía El año pasado Todos mis insumos Los que están aquí Desde la hoja Hasta el cuaderno Son De mi propio bolsillo Entonces Vamos a cuestionar Una indemnización A un trabajador O sea Esa pregunta A mí no me la tiene que hacer Hay que hacérsela Al que Al que pagó La indemnización Es decir Al alcalde Miguel Ángel Bruna Quien tal como en 2018 No quiso referirse A las acusaciones Ni a las actuales Indagatorias Lo espejo Está en la mira De la justicia De su alcalde Ahora solo queda Esperar 6 de la mañana 13 minutos Un impacto de agua Cambió la vida De Rodrigo Avilés Fue azotado Contra el suelo En medio de una marcha Tras el accionar De un ex sargento De carabineros Del pitón Del carro Lanzaaguas Cuatro años después El tribunal De Valparaíso Declaró culpable Al ex funcionario Policial Pasaron casi cuatro años Desde aquel 21 de mayo Rodrigo Avilés Recibió el chorro Del carro Lanzaaguas Este martes El encargado De accionar El pitón El ex sargento Segundo De carabineros Manuel Noya Enfrentó a la justicia Fue declarado culpable Por el delito De violencia innecesaria Y lesiones graves En contra de Rodrigo Avilés Quien se mostró Conforme con lo dictaminado En el tribunal De Valparaíso Estoy tranquilo Me parece Muy bien Todo esto Se resuelve El lunes Pero ya está Claro el asunto Está Culpado Fueron estas imágenes Las que dejaron En evidencia Lo que realmente Había pasado Aquel 21 de mayo Y que permitieron A carabineros Tomar medidas El ex sargento Noya No quiso Referirse al tema Situación que Puso en duda La efectividad De los procedimientos Policiales Por eso La familia Avilés Tomará acciones legales Contra los altos Mandos de carabineros El hilo no se puede Seguir cortando Por lo más delgado Aquí lo que tiene que haber Es que se asuman Las responsabilidades Jurídicas De todas aquellas personas Que han estado Involucradas En el hecho En esto o en otros Y eso es lo que vamos a perseguir El sargento Noya Es parte de una patrulla Y es parte de una línea De mando Y es parte de una lógica Una lógica Es parte de una mano Represiva Que termina matando A tanta gente En este país El próximo lunes 11 de marzo Se sabrá la sentencia Que recibirá El ex sargento Noya Y si es que Deberá cumplir Pena efectiva En cárcel Arriesga un máximo De cinco años Si lo acoge el tribunal Hace que baje un grado La pena asignada Al delito Y estamos hablando De 61 a 540 días En caso que se acojan Las dos atenuantes En caso que así no fuere Es una pena Que antes de los 541 días Y cinco años Considerando solo El error de la conducta anterior En ningún caso Hubo una colaboración Sino que se plantearon Diferentes tesis Tanto que Rodrigo se había expuesto Al chorro Que lo habían pisoteado Etcétera Y por lo tanto Nosotros consideramos Que eso no es procedente Un hecho que marcó El 21 de mayo del 2015 Que está llegando a su fin Un accionar Que ya tiene un culpable Solo queda esperar La condena De una acción policial Que estuvo al borde De quitarle la vida A un joven universitario Ya, 6 de la mañana 16 minutos Se me quedaba en el tintero Un saludo muy importante A don Raúl Palta Ramírez Nuestro chofer Acá en el departamento De prensa Su señora Y sus hijos Y todo el mundo de acá Le mandamos un abrazo grande Así que Don Palta Un abrazo Ya Cambiamos de tema Nos vamos al deporte Porque Este es un increíble caso De la estadounidense Que entrena Mire Con 6 meses de embarazo No es tan increíble Ah Yo Entreno con chicas Que han estado Dos días antes de dar a luz Entrenando CrossFit Pero ella La futbolista estadounidense Sidney Leroux Tiene casi 6 meses de embarazo Pero eso no la ha impedido Para seguir practicando Lo que más le fascina El fútbol Y es que la jugadora De los Orlando Pride Sorprendió a todos Al unirse a los trabajos De pretemporada Del plantel Pese al tiempo Que lleva de gestación No creí que en algún momento Estaría comenzando Una pretemporada Con 6 meses y medio De embarazo Pero aquí estamos Público Leroux En su cuenta de Twitter En otro comentario En la misma red social La campeona del mundo Sub-20 y adulta Detalló que solo hago Cosas sin contacto Trabajo con pelota Toques No me pongo en situaciones En las que el balón Puede rebotar O me golpeen ¿Qué le parece? Ah Estar embarazada No es una situación De discapacidad Eso es lo que nos demuestra Sidney Leroux Muy bien No está enferma No se mejora Como se decía 6 con 17 minutos Mira esto está bueno En Irak Están llevando a otro nivel La forma de practicar El karate Un grupo de alrededor De 70 adolescentes kurdos Entre hombres y mujeres Están entrenando En medio de la nieve En las encarillas De Penrui En Irak El alumnado Del club de karate Kiko Chin Sube una vez A la semana En la montaña Y la edad No ha sido un impedimento Para ellos Ya que incluso Hay niños de 6 años Que están practicando El karate en la nieve El joven Sino Ata De 17 años Asegura estar muy feliz De haberse unido al club Ya que se entrena Por igual Entre hombres y mujeres Y además Confiesa que esta Es una forma De demostrar el poder Y la energía Que puede tener Igual que cualquier Otro karateka En todo el mundo Está bueno ¿Te imaginás Alguien entrenar Ahí en Valle Nevado Pero con 6 parcas puestas Está buena Ya 6 18 minutos Un increíble Y angustiante rescate Debió realizarse En España Mire por favor Las imágenes Que son Realmente sorprendentes Tres esquiadores Se vieron sorprendidos Por una escalofriante avalancha Mientras bajaban El TUC de la Llanza En el Valle de Arán En España Una vez que el segundo De ellos descendió La situación comenzó A complicarse Cuando el tercero Empezó a bajar Y se abrió una grita Mire, 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 mire Desde un punto cercano Los otros dos esquiadores Vieron como el tercero Quedó atrapado Por completo Bajo un metro y medio De nieve La situación se volvió Más compleja Y trágica Luego que una de las palas Que llevaban Para retirar la nieve Se perdiera en medio De todo el suceso Finalmente Los esquiadores Fueron rescatados En un helicóptero Donde el afectado Fue trasladado A un hospital Para tratar Sus heridas Impresionante Las imágenes Impresionante Está siendo rescatado Usted sabe que Una balanza de nieve Pesa Pesa, pesa Demasiado Que puede sepultar Una persona En las altas cumbres De todo el mundo Así que Afortunadamente Fue rescatado Y con vida Y se encuentra En Franca Recuperación Está bueno Vamos a ver Seis de la mañana Veinte minutos Vamos a las calles De Santiago Y ya tomamos contacto Con Héctor Safi Que se encuentra En un punto De la región metropolitana Héctor Muy buenos días Así es Sebastián Muy buenos días Vamos a comenzar A revisar Informaciones importantes Que se dieron Durante esta noche Nos dirigimos A la comuna De La Pintana Donde una grave Emergencia química Se produjo Producto de un gran Incendio Que se desarrolló Entre las veinte horas Y las cerca De las dos de la mañana Cerca del paradero Cuarenta y nueve Aquí en las calles Los Duraznos Con Los Álamos Al interior De una fábrica De productos químicos Que almacenaba Gran cantidad De material combustible Es esta fábrica Que arde Sin medida Y que fuera de control Durante varios minutos Se convocó Gran cantidad De cuerpos De bomberos De la zona sur De nuestra capital Y que por supuesto Obligó A una evacuación preventiva En un radio Importante De varias cuadras Debido a las complicaciones Que estaba generando Precisamente El humo Que emanaba Desde esta fábrica Una gran carga de fuego En libre combustión Y que terminó Por destruir Cuatro bodegas De esta fábrica En una zona poblada Residencial Que también mezcla Un poco Con el tema De las industrias Y fábricas Y que como lo decíamos Si bien el fuego Fue controlado En horas de la noche Realmente la emergencia Se dio por superada Solo pasada A las dos y media De la mañana Esta situación Ha obligado De acuerdo a la Información que nos entregó La intendencia A desarrollar Lo que es Una suspensión De clases En un radio De dos kilómetros Lo que afectaría Acerca de 30 establecimientos De educación Prebásica Básica Y también Media Precisamente Por las complicaciones Respecto a lo que es La salud Que daría La emanación Por supuesto De este tipo De humos Por parte De este incendio Que si bien Ya está controlado Por supuesto Generó esta emergencia Escuchemos Declaraciones De la intendencia Hemos tomado La decisión De suspender Las clases De mañana En los colegios Y jardines infantiles A dos kilómetros A la redonda Para eso Para establecer Porque son muchos Colegios Y jardines infantiles La alcaldesa Ha determinado Un rango En el cual Los colegios Van a tener que ser Suspendidos De cuadras Para que la gente Se pueda ubicar Sin embargo Vamos a publicar Cuáles son esos colegios Con ayuda De la dirección Provincial De educación Y también Nos vamos a preocupar Gracias a un lugar Que va a disponer La alcaldesa Probablemente La Casa de la Cultura De raciones De la Junadep Para que los niños Que necesitan alimentarse Dada la suspensión De clases Lo puedan hacer Cambiamos de tema Nos trasladamos A la zona norte Comuna de Quilicura Donde un violento asalto Sufrió La esposa Del alcalde Rodrigo Delgado De la comuna De Estación Central Ella venía Con su familia Venía con su mamá Y sus tres hijos Desde la comuna De Batuco Donde un vehículo La estaba De alguna manera Hostigando Tratando de hacerla Detener Y tratando De frenar Su tránsito Ya llegando A la comuna De Quilicura Y cuando ya Se genera el enlace Con Américo Despucio Es donde estos individuos Logran detener El vehículo De la mujer La esposa Del alcalde Delgado Para con armas De fuego Intimidarla Y hacerla bajar Lamentablemente Una situación grave Que deja abandonada A la esposa Del alcalde Delgado Con su mamá Y también Con los niños Ahí a la deriva Al lado De lo que es Esta y estos individuos Huyen con el vehículo Además del vehículo En el cual habían realizado Este robo Violenta situación Que viven incluso Con los niños presentes Un gran susto Y que por supuesto El alcalde Delgado No se compartió Algunas declaraciones Y también la policía Un grupo de tres sujetos Que se movilizan En un vehículo Interceptan Un automóvil Que se desplazaba A un grupo familiar Una mujer Con sus tres hijos Y además su madre Interceptan el vehículo Y utilizando armas De fuego Los intimidan Y los hacen descender Una vez que descienden Del vehículo Los sujetos huyen En dirección al oriente Por expusión norte Dejando a las víctimas Abandonadas En este lugar Mi señora Logra hacerme un llamado Telefónico Me dice Me asaltaron No me dice Donde estaba Tampoco me deja claro Si los niños Estaban dentro O fuera del auto Y eso para mí Fue terrible Y por supuesto Que hay una impotencia Que se siente Y lo importante acá Es entender Que acá hay un problema Social de fondo Mi señora Me dice Que eran niños Muy pequeños O sea Estamos hablando De 17 16 años Los que la asaltaron 18 A lo más Y que incluso Había uno De los cuatro No tenía más De 10 12 años Seguimos en el sector Norte de la capital Comuna de Quilicura La policía de investigaciones Está investigando El confuso Incidente Donde un hombre De 29 años Es asesinado Ahí en la esquina De Lomar Coleta Con calle San Luis Es en este lugar Donde en horas De la noche Se produce este incidente Donde este sujeto Habría sido seguido Atacado A mansalva Por un pistolero Que realizó Una importante cantidad De disparos En su contra Sin embargo Hay dos personas Más involucradas Una mujer Que sería La pareja De este hombre Que termina fallecido Y se investiga Un conductor De aplicación Que habría trasladado Esta pareja A este sector Donde son atacados Y termina siendo herido Estamos hablando De una persona fallecida Este hombre De 29 años La mujer También resulta Con heridas En su brazo Y el conductor Del vehículo En que se trasladaban Con riesgo vital También en la asistencia Pública Investigación Que busca determinar También si hay vínculo Entre este conductor Que está en riesgo vital O si no Simplemente es una víctima Inocente De lo que es Este ataque Accidental Que se genera Sobre esta pareja En lo que sería Un ajuste de cuentas Por temas de drogas Investigación a cargo De la policía De investigaciones Escuchamos Lo que nos comentó La PDI Alrededor de las 22 horas Se recibió un comunicado De la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte La cual indicaba Que en la intersección O específicamente En calle San Luis 665 En la comuna de Quilicura Se encontraba Una persona De sexo masculino Fallecida Donde se efectuó Un trabajo Del sitio del suceso En compañía De personal De peritos Del laboratorio De criminalística Y a su vez También del médico asesor Donde se concluyó Que la víctima Mantenía Tres heridas Por proyectil balístico También se obtiene Información Respecto de Dos personas lesionadas Ambos adultos Una de sexo femenino Y otro masculino Los cuales se está Trabajando respecto Si es que tienen Relación con este hecho Bueno, ahí está El informe De Héctor Zafi Que sigue reporteando Y vamos a estar hablando Con él Más adelante En Tu Mañana Cambiamos de tema Y noticias internacionales Porque los equipos De rescate Intensificaron la búsqueda De sobrevivientes En Alabama En Estados Unidos Esto luego que Pasaron dos tornados Que azotaron En el sur oeste Del país Dejando al menos 23 víctimas fatales Las autoridades indicaron Que hay decenas De casas destrozadas En Alabama Y el vecino estado De Georgia Y que el daño En las zonas Es catastrófico El jefe de policía Del condado de Lee Indicó que el número De víctimas fatales Se mantiene en 23 Entre ellas Niños Aunque advirtió Que la cifra Puede aumentar Según pasen Las horas Nos vamos a Argentina Porque el caso De una menor muerte En Argentina Tras haber Supuestamente Se haberse Accidentado En la piscina De su casa Dio un vuelco Este fin de semana Cuando la autopsia Reveló Que la niña falleció Tras haber sido Brutalmente golpeada Y también abusada Sexualmente Mire Bianca Godoy Vivió hasta los 4 años Lejos de tener Una infancia feliz En ese corto tiempo Sufrió los peores Dolores de su vida Meses antes De su trágica muerte Su padre biológico Habría denunciado A la justicia Moretones Y golpes En su cuerpo Fue hizo la denuncia Y no sé Si no quisieron Escucharlo Y no hicieron nada Esto se podía Haber evitado Si Nos daban Bolilla Cuando Cuando intentamos Evitar Que pase esto Denuncia Que no alcanzó A sacar a Bianca De la casa De su madre Y la pareja De esta Detenidos Como los principales Sospechosos De su muerte La autopsia De la niña Reveló Que un fuerte Golpe En la cabeza Fue lo que Produjo su muerte Y no una caída Accidental A la piscina Además Se descubrió Que había sido Víctima De abuso Sexual Reiterado El caso Ha conmocionado A los vecinos De la localidad De Cañuelas Lugar de los hechos Quienes tras el arresto De la pareja Derrumbaron La casa En la que vivían Hoy La muerte De esta menor Enluta A un país entero Que exige Justicia Para Bianca La policía británica Comenzó Una investigación Tras hallar Tres pequeños Artefactos Explosivos Enviados a un edificio De oficinas De dos aeropuertos Y una estación De buses Que afortunadamente No causaron heridos En un comunicado Las autoridades Informaron Que estaban ocultos En sobres acolchados Tamaño carta Uno de los paquetes Ardió Parcialmente Al ser abiertos Por un empleado De las oficinas Del aeropuerto El edificio Fue evacuado Por precaución Pero el tráfico aéreo No se vio interrumpido En la estación De trenes Otro artefacto Fue desactivado Sin consecuencias Para el tráfico Ferroviario Lo mismo que En la oficina Del London City Airport Otro de los aeropuertos Afectados con Estos sobre La investigación Está abierta Y de momento La policía No ha tenido Ningún sospechoso Ya 6 de la mañana 29 minutos Mire Los chiquillos De cámara Son muy 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 Cariñosos Con Carla Zunino Que hoy está de cumpleaños Le trajeron un regalo Así que Se lo vamos a guardar Para entregar mañana A la cumpleañera Que hoy Está descansando Así que de acá Le enviamos nuevamente Un abrazo A Carla Zunino 6 de la mañana 29 minutos Está impecablemente lista Y dispuesta Patricia Venegas Ya comienza tu mañana Nos vemos mañana Chao 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 Chao